Hoy veo en tu mirada todo para andar Es un camino, es tu forma de hablar Me encuentro fino, me he comprendido entre los dos Es un lenguaje, es eterna conexión Mil caminos para desandar Mil razones para amar Alineados somos todo, mucho más que dos Voy flotando en el momento, pura inmensidad Me inspira todo lo que supe y sé de vos Quiero construir un mundo y un paso más allá Mil caminos para desandar Mil razones para amar Mil caminos para desandar Mil razones para amar Cuántas veces quise encontrarte Sin saber que lo real estaba acá Aprendiendo en el camino Sos todo lo que podría haber Cuántas veces quise encontrarte Sin saber que lo real estaba acá Aprendiendo en el camino Sos todo lo que podría haber Mil caminos para desandar Mil caminos para desandar Mil razones para amar Mil caminos para desandar Mil razones para amar Ha, ha, ha Ha, ha, ha